Hablemos de las acciones de Tesla, una empresa muy popular que estoy seguro que muchos de ustedes tienen acciones en esta compañía que confían mucho en Elon Musk y que confían mucho en el potencial de la empresa. Quiero aclarar que no soy inversionista de Tesla, así que voy a darte una opinión desde afuera y vamos a revisar sus últimas noticias más relevantes y sobre todo vamos a hablar de por qué en los últimos 3 meses prácticamente ha subido 82%, será que se encuentra en una burbuja o por qué en los últimos 12 meses ha caído 40.90%. Ha tenido muchísima volatilidad y con toda razón porque ha habido noticias que pueden cambiar el futuro de la empresa, así que vamos a hablar sobre eso. Tesla es una empresa que tiene un crecimiento envidiable. Como puedes ver aquí en TKR, que es la página que utilizo para ver análisis financieros de empresas, datos, noticias, etc. Que pago una anualidad, por supuesto, en 180 dólares. Podemos ver que Tesla en sus últimos periodos ha crecido a un ritmo muy impresionante. De vender 7.000 millones de dólares a pasar a vender 81.000 millones de dólares. Un crecimiento que cualquier empresa lo envidia y con toda razón. Pero bueno, antes de adentrarnos en Elon Musk y en Tesla, quiero decirte que en el Broker XTV he descubierto que abrieron un torneo de inversión totalmente gratuito que de aquí al 7 de abril, sin compromiso alguno, se pueden registrar y por supuesto aplicar, aplicar sus estrategias y las personas que ganen más dinero se pueden ganar premios valorados hasta en 40.000 dólares. Lo cual me parece interesante porque no tiene riesgo alguno y las personas que les gusta operar más con actividad o creen que hay alguna oportunidad puntual aquí pueden meterse aquí sin compromiso ya que no tienes que pagar, pero puedes llevarte un gran premio. Entonces te voy a dejar el link allá abajo en la descripción, también en el primer comentario de este video porque realmente me parece interesante a pesar de que no comparto la filosofía de invertir, por ejemplo, de aquí al 7 de abril. Y también considero que para las personas que sí lo hacen es una oportunidad bastante interesante y cumplo con compartírselas a ustedes. Bueno, vamos a adentrarnos en Elon Musk, vamos a adentrarnos en Tesla. Las últimas noticias que recibimos si vamos a los transcripts, los transcripts son cuando una empresa hace un evento, cuando una empresa reporta sus resultados usualmente está el CEO, el equipo de financieros, usualmente hay un equipo bastante grande dando esta charla y contestando preguntas a inversores. En el último, Investor Day de Tesla, que fue el primero de marzo, Elon Musk hablaba mucho sobre recortar precios. Recortar precios, recortar precios, recortar precios. En el último mes, prácticamente las acciones han caído 2.62%, o sea que el mercado no ha recibido esto de una buena forma. Pero en mi opinión, es una parte muy interesante, ¿por qué? Porque este sector cada vez se vuelve más competitivo. Al final de este video vamos a hablar de la competencia y de por qué realmente yo no estoy invirtiendo en una empresa como Tesla o en una empresa como Ford Motors, que muchos de ustedes me han dejado en los comentarios. Muchos de ustedes me han dicho, analízala, parece interesante. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, lo que sí me parece interesante es que efectivamente Tesla haga este recorte en precios porque esto le da mucha más ventaja. Y el propio Elon Musk decía en la llamada a los inversionistas que tú puedes hacer un cambio muy pequeño en el precio. Vamos a verlo por acá. Tú puedes hacer un cambio muy pequeño en el precio y la demanda crece muchísimo. Vamos a leerlo en sus propias palabras. Estaba también hablando Elon Musk sobre su penetración en el mercado chino. Y le preguntan, dice el Tom Su, que también es parte del equipo directivo de Tesla, dice Estamos creciendo en el mercado de China. Realmente estamos creciendo de una manera fuerte. Sobre todo este año porque hicimos el ajuste de precios. O sea, no solamente están haciendo ajustes y ahorros en la manufacturación de sus productos, sino que lo están llevando al cliente. Al cliente le están haciendo ajustes en precios y poniendo los autos más baratos. Entonces dice que después de eso, generaron una gran demanda. De hecho, más de la que pueden producir. Y bueno, como Elon Musk siempre dice, mientras puedes ofrecer un producto que tenga un buen valor con respecto al precio, no te tienes que preocupar de la demanda. Esa es la propuesta de valor que tiene Elon Musk con Tesla. Ofrecer un buen valor con respecto al precio y lo que se convertiría entonces para muchas personas en una buena inversión. También quiero hablarte sobre la demanda. Por aquí en la llamada no vamos a meternos a leer todo esto, pero Elon Musk sí mencionaba una parte importante. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa de la página web. Elon Musk mencionaba que en este momento los inversionistas no se deben preocupar por la demanda. ¿Por qué? Porque está recibiendo más del doble de la demanda que pueden tener. Por ejemplo, aquí dice Los inversionistas, lo más común de sus preocupaciones es la demanda. Yo les digo que quiero poner esa preocupación a descansar. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos el doble de demanda de lo que tenemos en producción. Eso significa, o eso significó en el último reporte, que en ese momento, en este año 2023, vieron la mayor demanda que han tenido en toda su historia. Entonces, Tesla, con mucha razón, ha estado creciendo este año un 83%. Es una empresa bastante interesante. La pregunta que nos tenemos que contestar ahora es ¿Está Tesla en un buen momento para invertir? ¿O está Tesla sobrevalorada? Esa es una pregunta. Y este tipo de empresa que tiene tantas ramas de negocio hay que analizarla muy, pero muy a profundidad que nos puede tomar un video de 30 minutos solamente con analizar Tesla. Y si quieres hacerlo, puedes darle en los comentarios. Incluso puedo traer a alguien a colaborar para que lo hagamos. Pero en este video, vamos a hablar de un poquito más los aspectos cualitativos. Tesla tiene actualmente, según el último reporte de Counterpoint Research, que Tesla tiene un 12% del market share. El market share sobre la venta de todos los autos autónomos. Muchas personas, muchos inversores, piensan que Tesla tiene mucho más del 12%, que Tesla tiene el 70%, el 80%. Pero esto no es del todo cierto. La industria automovilística es una industria altamente competitiva. Y por eso quería solamente, bueno, aquí prácticamente no me van a dejar leer la noticia, pero en la noticia decía que Ford Motors está por dejar en el polvo a Tesla. Y estos periódicos particularmente me parecen demasiado amarillistas porque realmente Ford siempre ha sido una empresa bastante mediocre, en mi opinión, que siempre va buscando la ola, buscando las tendencias, y que nunca lo ha sabido manejar. Y si no fuera cierto lo que estoy mencionando, pues Ford en el 2000, obviamente en la burbuja y en el cambio de siglo, cuando muchas personas estaban comprando autos como si se fuera a reiniciar la economía, cotizaba 33 dólares por acción. Es un precio que más nunca ha visto. Es un precio que no has volvido a justificar. Y es un precio que, en mi opinión, no se merece ni en el corto ni en el medio plazo. Ford lo puede hacer, puede hacer una reestructuración interesante y meterse a competir con Tesla, con BMW y con otras empresas de Global Electricity. Pero en mi opinión, realmente sigue siendo una empresa que tiene 120 años de historia. Sí, ha logrado sobrevivir, pero es como meterse en una empresa totalmente cíclica, que el management ha demostrado que no ha sabido mantenerla, no ha sabido crecer esos beneficios por acción de una manera constante y llevarlos de la mejor manera. Que actualmente pagan dividendo, según Google, el 5.12%. Pero que ese dividendo en nada, te lo reducen, te lo quitan por completo, porque es una industria, repito, altamente competitiva y altamente cíclica. Entonces, hoy no vamos a meternos a hacer la valoración de servilleta que usualmente hacemos en las empresas, porque en mi punto de vista, Tesla siempre ha sido una empresa que se encuentra bastante exigente en valoración. Porque las inversores pagan una prima y esa prima la pagan porque Elon Musk está detrás de la compañía, porque Tesla parece interesante para el futuro, pero realmente por los aspectos cualitativos y no cuantitativos y que los inversionistas siempre han estado dispuestos a comprar la cara, porque creen que a largo plazo puede quedarse con más del 12% del market share y pueden llegar a tener un 50%, un 60%. Para los inversionistas, la demanda sigue muy, muy caliente, los márgenes de Elon Musk y de Tesla están mejorando, la demanda y el crecimiento geográfico también está mejorando, la gigafactoría en México está confirmada y están creciendo por todos lados, por lo que el futuro parece brillante. Pero lo que sí hay que tener mucho cuidado es a qué precio compras las acciones. Espero que este video te haya aportado valor de alguna manera, es un gusto verte que estás hasta el final de este video. Muchísimas gracias de nuevo por ver hasta aquí y nos veríamos entonces en el próximo video. Recuerda que ahí abajo tengo el link de Interactive Broker, tengo el link del Patreon, el link de cursos y estoy contestando todas las preguntas que dejan en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.